Saludos a toda la banda Se nos mueve el piso Como en el sismo La crisis nos aprieta Y no nos deja respirar Hay que tener confianza En nosotros mismos Hay que echarle ganas Y hay que cantar Como dicen Hay que morir cantando Como las cigarras Hay que olvidar un poco Nuestra realidad Hay que agarrar el ritmo Que el mundo lleva No sé que mañana Va a dejar de girar Por eso canto Saludos a toda la raza No sé que no